Con estos teloneros es muy difícil triunfar. Como las cosas andaluzas suelen ser mágicas, ¿quién me iba a decir a mi provecta edad que me iban a hacer un hermano predilecto de tantísimo fuste? Cuando yo era un jovenzuelo irresponsable e indocumentado, me gustaba decir que a mí los premios no me interesaban, casi que los despreciaba. La verdad verdadera es que los premios me despreciaban a mí. Así que hoy, como no voy a estar agradecido a mi querida presidenta, a la Junta de Andalucía, porque además el escenario es un lugar donde uno muchas veces se siente muy solo. No se puede estar mejor acompañado. Que yo aquí hoy, con gente de diversas perspectivas y de diversas ciencias y artes, a los que a la mayoría conocía ya y a los que a partir de hoy admiraré siempre. Y además trataré de utilizarlos. Por ejemplo, el doctor Salvatierra, ahora que somos hermanos, me hará una rebaja cuando me instale un pulmón de esos. Y los otros doctores, yo hace tres meses me operé de una cosa muy cursi que se llama diverticulitis. De Diver no tenía nada de culitis, sí. Y no me dejaron tocar el saxofón con lo que me hubiera gustado. Vine ayer, entré en todo el tiempo sabiendo que venía a Sevilla, acordándome mucho de Machado y recordando esos dos versos tan hermosos que aparecieron en su abrigo raído y que fue lo único que dejó. Se llamaban Estos días azules y este sol de la infancia. Era el sol de Sevilla y el azul de Sevilla lo que recordaba en Coyure. Y también pensé que era hora de contestar a esos versos de Rafael Alberti. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? 67 tacos el día 12 de febrero cumplí, con pocas ganas de Happy Birthday, de velas atroces, pero esa tarde me llamó Susana. Presidenta, le dije, no me tiente con medallas impropias de un gualtrapa, aunque si es de mi tierra y de mi gente, será un honor lucirla en la solapa. Y eso que en estos tiempos de tribales identidades antisolidarias, uno acepta encomiendas federales si no son desiguales y gregarias. Urge por eso, en tan inciertos días, construir puentes, destruir barreras, que sea la verdiblanca la bandera de la cultura, el pan y la alegría. De Huelva y de Jaén eran mis padres, mis troncos andaluces sin fronteras. Cuando la última copa me descuadre, regresaré a mi olivo y a mi higuera. Jaén, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz, Almería, duendes de la memoria enamorada, mantras del corazón y la utopía. ¿Qué jeta predilecto? ¿Qué impostura? Se burlan los espejos implacables. ¿El cantautor o su caricatura? ¿El golfo? ¿El trotamundo sinestable? ¿El rojo con abono en la maestranza? ¿El roquero que admira a las gujetas? ¿El ateo que espera la esperanza de Triana soñando una saeta? ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? Preguntaba Rafael. Caballero Bonal, perito en luces de Argónida. Le pude responder. Y mi compadre Luis García Montero y Felipe Benítez, que en la rota de la OTAN fundó un invernadero para plantar mis ripios y mis notas. Y allí paso veranos exquisitos al amor de la gente que más quiero, rodeado de hermanos, primas, titos, un doctor, un borracho, un alfarero. En ningún otro sitio los gitanos han echado raíces de macondo, llenando el alcanfor de mis paisanos de un milagro llamado Cantejondo. Y América Latina, tan mestiza que sabe a ron y arcángeles paganos, y esa habana mulata, tan castiza, tan gaditana, dijo Carlos Cano. Regular, mire usted tirando a mal, anda nuestra marchita economía, pero en arte, delirios y osadía no conozco un parnaso tan frutal. Por eso a los tribunos que gobiernan, hoy les pido, perdónenme que insista, una patria decente, audaz, moderna, humana, justa, libre, progresista. Y como no me ponen los sectarios ni me frenan atávicos prejuicios, soñar un paraíso hospitalario al sur del sur es ya mi único vicio. Tuvo que ser el gesto de un paisano, pongamos que hablo de Alejandro Sanz, quien detuviera en fa mayor la mano que maltrataba el labio de un afán. Porque aunque soy forfo del Atleti y admirador de Messi y de Sisú, entre el merengue y man que empate el Betis, quiero siempre que gane el andaluz. Marifé, Gala, Góngora, Cernuda, Morente, Rancapino, Camarón, Pasión, Emilio Prados, Juan Ramón, el sabio sabe más cuanto más duda. Y Béquer y Don Juan, Chávez Nogales, Javier Ruival, Paquito de Lucía, Tellez, Muñoz Molina, los cabales profetas de la nueva Andalucía. Y Romero de Torres y Murillo, y Juan Vida, Valdés Leal, Lafón, y Picasso, y Velázquez, y Gordillo, yendo del carboncillo a la abstracción. Y Rilke, Hemingway, Gibson, Brennan, y el orón Dorson-Wells, Gris de Pro, que entre la magia, el llanto y la verbena, Blas Infante a su causa convirtió. Y Pastora Soler, y Miguel Ríos, y la ópera bastarda de Bicet, y Carmen, la morena del quejío, que no es la del gabacho Merimé. Abrácense por fin las dos España, muera el siniestro guerracivilismo, ni obispos, ni trileros sin entrañas, menos tontos por ciento de lo mismo. En Madrid aprendí cómo reluce la copla de Chacón, Tabaco y Oro, cuando salen roneando por el foro del Café de la Unión los andaluces. Permítan también que cite y loe aquellos besos en Puente Genil, el trilingüe legado de Averroes, las lágrimas de sangre de Boabdil. Y Alexandre, el gran Nobel generoso, el hombre más discreto de Sevilla, que en Wellingtonia tuvo buen reposo y amores clandestinos de puntillas. Maestros de fervor republicano, actores de la mítica barraca, doctores que en su exilio americano ilustraron al negro y al sudaca. Aquí pintan de añil el universo morante, caracol, José Mercé, el nombre de la rosa, prosa y verso, Alto Laguirre, Lola, Rafael. La impúdica y traviesa chirigota, John Lennon y la piaz por bulerías, el kitchen carnaval dando la nota. El verdial tan rural de la ajarquía, con lo que va agrandándose y creciendo por todo el ancho mundo el español, ¿qué coño hace ese soso malvendiendo su inglés barato por Eurovisión? Querido, no te pongas estupendo. Me dijo anoche un cierto don latino de Hispalis, sigue andando y escribiendo, pero en román vulgar y paladino. Cuidando mi mala salud de hierro, hurgando en pecadillos veniales con seis gatos en torno y ningún perro que ladre en mis futuros funerales. La España de Charanga y Pandereta no es el sur luminoso que prefiero, mientras el jornalero y el fumeta blasfemen contra el dios de los banqueros. Pero es verdad que el ciclo de la luz, el pescaíto, el mar, el vino, el clima, convierten en fanático andaluz el que a su gente singular se arrima. Estos días azules y este sol de la infancia en un patio de Sevilla velaron al poeta en la pensión de Coyure con flores amarillas. Dos versos, un cuaderno, un sacramento póstumo del mejor de los machados que nos dejó por noble testamento su cómo ser un andaluz honrado. Bernarda Alba, Fernando de los Ríos, desvaríos locos de la colina, la bien paga provoca escalofríos cuando la llora Miguel de Molina. Contra el pacto del sable y la casulla, mi diosa es la razón que no se vende. Esta medalla al mérito es más suya que de quien de su ejemplo tanto aprende. Alérgico a sermones y laureles, hoy, lejos de calle y melancolía, pongo mi tinta, cantos y pinceles al servicio de nuestra Andalucía. Bendito 28 de febrero, lo dice un hijo pródigo que sabe que aquí no sobra a nadie, compañeros, que todo el mundo en esta tierra cabe. Andaluz y español, más europeo que el virus que nos quiere separar, por sí dice ese himno en el que creo, y por el mundo y por la humanidad. Aplausos